Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Soy docente de la Universidad de Caldas de la Facultad de Ingenierías y dentro de la asignatura Gestión Tecnológica y Buenas Prácticas de Ingeniería Informática. Hoy vamos a tratar el tema ISO 27000, la 27001 que tiene que ver con seguridad informática. Hay que tener en cuenta que uno de los conceptos claves dentro de todo sistema de gestión de sistemas de información es los riesgos que se presentan. Y uno realiza las auditorías teniendo en cuenta que va a haber un alcance, un límite y un panorama de tiempo. Pero debemos de partir de la premisa de que existen muchos riesgos, muchos riesgos que se generan debido a amenazas, a la vulnerabilidad de los activos, el valor de los activos. Y tener en cuenta que hay que desarrollar una serie de controles a partir de unos requerimientos de seguridad que permitan disminuir esos riesgos. Ya que estamos en un mundo llenos de datos que se procesan continuamente para convertirse en información. Por lo tanto, la auditoría nos brinda unos beneficios como el control de la inversión, la disminución de costos, la mejora de la imagen pública y aumentar la seguridad y control sobre las tecnologías de información. Estas se dividen en varios tipos. Entonces, una es auditoría de gestión, otra auditoría de datos, está la auditoría de bases de datos, auditoría de comunicaciones y auditoría de seguridad. Los objetivos de la auditoría de TI son la revisión de gestión de recursos, el análisis de la eficiencia de un sistema de información, la verificación del cumplimiento de normas. Y posee controles que pueden ser generales, como el control de la operación, el control de la documentación y la organización de la tecnología de información. O pueden ser específicos como controles de entrada, controles de proceso. Por lo tanto, se basa en un proceso, cuyos pasos son la planeación, que comprende los conocimientos del área auditar, la ejecución, que comprende la evaluación del sistema de control, clasificando los controles preventivos, los controles detectados, los controles correctivos y la realización de pruebas. Por lo tanto, esto se implementa mediante pruebas que pueden ser sustantivas o de cumplimiento. En este gráfico vemos que la ISO 27000 es un estándar de la Organización Internacional de Estándares que compone un conjunto de normas. que hace es auditar el sistema de gestión de los sistemas de información, elaborar la documentación del sistema de gestión de sistemas de información, establecer y adiestrar el equipo que va a implementar ese sistema de gestión de sistemas de información y lograr el compromiso de la gerencia. ISO es el estándar internacional de organizaciones que surgió en Suiza en 1947, que estandariza las normas y productos de seguridad. Hay más de 17000 estándares internacionales. Un caso es Venezuela que tiene el Covenin, el Noven, el Fundorma. Los sistemas ISO tienen unas ventajas, como son el aseguramiento de la seguridad de la información, aumentar la confianza por parte del cliente como elemento diferenciador y cumplimiento de las normativas legales y normativas de la protección de datos. ¿Está dónde se puede implementar? Se puede implementar en todo el mundo. Se ha implementado hasta el momento en América del Norte, del Sur, Europa, África, Medio Oriente, Asia Central, Asia y Oceanía. Y se puede aplicar en cualquier empresa que tenga sistemas de información, no importa su tamaño. Sus beneficios están en que se obtiene un importante elemento diferenciador, asegura la mejora continua en los controles de seguridad y nos permite demostrar que dispone de controles y procedimientos adecuados para asegurar el tratamiento seguro de datos y de información. Dentro de la familia ISO 27000 partamos, que la ISO 27000 solita contiene todo el vocabulario. La ISO 27001, los requisitos de implantación e implementación. La ISO 27002, las buenas prácticas. La ISO 27003, las directrices. La ISO 27004, las métricas. La ISO 27005, la gestión de riesgos. La ISO 27006, los requisitos para acreditar certificaciones. La ISO 27007, la guía de auditoría. Y la ISO 270035, contiene todos los incidentes de seguridad. Entonces, vemos que en la ISO 27000 trabajamos la seguridad de la información. MyWare 2005 explica que la seguridad de la información son las medidas adoptadas para evitar el uso no autorizado, el mal uso o la modificación o denegación del uso de conocimientos, hechos, datos o capacidad. Todo esto tiene un marco regulado de acuerdo a la ley orgánica de protección de datos que regula el nivel legal por una parte importante de los sistemas de información de la empresa. En especial, los datos de carácter personal. Y hay un reglamento de desarrollo que es el 1720-2007 que especifica los controles técnicos, físicos y organizativos para garantizar la protección de los datos respectivos. Los datos de carácter personal son un subconjunto del activo más importante que maneja cualquier empresa. Aquí, entonces, hay que tener en cuenta que una información confidencial, como los planes estratégicos, el salario del personal, las operaciones financieras. Hay unos datos de carácter personal de los empleados, pacientes y clientes. Hay una información pública que se deja y se deja para el dominio público y se puede dar publicidad. Y hay una información clasificada referente a ofertas comerciales, ERP, contabilidad, planes ejecutivos. Los objetivos principales de la serie ISO 27000 son la protección de la información en sus diversas dimensiones y garantizando la confidencialidad, la integralidad y la disponibilidad. La Organización Internacional de Estándares, a través de las normas ISO-IS, esta 27000 establece un modelo para la implementación efectiva. ¿Ese modelo en qué consiste? En que la 27000 da los términos y definiciones. La 27001, los requerimientos del sistema de gestión de sistemas de información. Y la 27002 da una guía de buenas prácticas. En la norma 27001, el concepto de sistema de gestión es común estableciendo una sinergia y un marco de actuación estructural y documental. Este sistema de gestión está compuesto por el manual de calidad y seguridad, los procesos, procedimientos operativos generales, los registros de calidad y seguridad y las instrucciones de trabajo específicas. En las normas ISO 27001, el concepto de sistema de gestión es común estableciendo una sinergia y un marco de actuación estructural y documental. Este sistema está compuesto generalmente, como decíamos anteriormente, en la 27000. En la 27001 ya contiene primero el manual de seguridad, segundo los procedimientos, tercero las instrucciones, listas de chequeo y formularios y cuarto todos los registros. En la versión ISO 27001 de 2013, es una norma que especifica los requisitos para establecer, implementar y poner en funcionamiento, controlar, revisar, mantener y mejorar un sistema de gestión de sistemas de información documentado dentro del contexto global de los riesgos del negocio de la organización. Por lo tanto, especifica los requisitos para la implementación de los controles de seguridad hechos a la medida de las necesidades de las organizaciones individuales o partes de las mismas. Entonces, en esto tenemos un enfoque del análisis de riesgo de la fase de planificación y operación. Un nuevo modelo de estructura documental, un cambio de estructura que facilita la integración, desaparece el enfoque a procesos y se reduce los controles. Siguiendo el ciclo que tiene cualquier sistema de gestión de calidad, el ciclo HPBA, planear, hacer, verificar y actuar. Se debe planear el estudio de la situación actual en aspectos de seguridad. Que se debe hacer, implantación de medidas de seguridad. Que se debe verificar, la comprobación de la efectividad de las medidas implantadas. Y para actuar, un mantenimiento, evaluación y planes de medida. Por lo tanto, vemos que entonces, en la creación del sistema de gestión de los sistemas de información para la planificación, debemos definir las políticas, objetivos, procesos y procedimientos del sistema de gestión de los sistemas de información que son más importantes y que se deben gestionar para tener en cuenta el riesgo y mejorar la seguridad de la información con el fin de obtener los resultados más acordes a las políticas generales de la empresa. Dentro de la parte del hacer, que es la implementación y la operación del sistema, se debe tener en cuenta el operar la política de controles, procesos y procedimientos del sistema. En el verificar, debemos devaluar y, en su caso, medir el rendimiento del proceso contra la política, los objetivos, la experiencia práctica del sistema de gestión, informar los resultados a la dirección para su revisión y, ya en el actuar, ¿qué hacemos? Adoptar las medidas correctivas y preventivas en función de los resultados de la auditoría interna, la revisión por parte de la dirección y de las otras informaciones relevantes para lograr una mejora continua del sistema. Entonces, tenemos en cuenta que primero hay que garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información. En el tercer lugar, hay que reducir la incertidumbre por el conocimiento de riesgos e impactos. En cuarto lugar, mejorar constantemente la gestión de la seguridad de la información. El quinto paso sería garantizar la continuidad del negocio. En el sexto lugar, aumentar la competitividad y mejora de la imagen corporativa. El punto siete se refiere a incrementar la confianza de los stakeholders o grupos de interés. En el ocho, aumentar la rentabilidad derivada del control de riesgos. Noveno punto es cumplir la legislación vigente referente a la seguridad de la información. Y décimo, aumentar las oportunidades de riesgo. Para así llegar al punto once, que es reducir los costos asociados a los incidentes para luego mejorar la implicación y participación del personal en la gestión de seguridad. Lo cual nos va a permitir tener la posibilidad de integrar con otros sistemas de gestión como la ISO 9001, ISO 14000, la OCHAS 18000, entre otros. Y mejorar los procesos y servicios prestados. Aumentando la competitividad por la mejora de la imagen corporativa. Entonces, para ello debemos definir cuatro aspectos. El primero, el alcance del sistema. O sea, ¿hasta dónde lo queremos llevar? Segundo, las políticas de seguridad que debemos seguir. Tercero, la organización de la seguridad. Y cuarto, los programas de concientización y formación del personal. La organización de seguridad es otro aspecto importante durante el diseño del sistema de gestión de calidad. Primero, se deben realizar las revisiones de aspecto organizativo, designar nuevas responsabilidades. Debe haber un responsable de la seguridad, delegado por el comité de dirección y el comité de gestión. Al plantear a una nueva organización, el responsabilidad es identificar los posibles riesgos y se deben de tomar medidas al respecto. Por ejemplo, los equipos de limpieza suelen tener acceso a todos los despachos. En estos casos, es posible firmar acuerdos de confidencialidad. Muchas veces a las empresas se les olvida. Y la última fase del diseño del sistema de gestión de sistemas de información es la concientización y formación del personal. Con el fin de crear una cultura de la seguridad. Entonces, por el momento podemos decir que la ISO 27001 está diseñada para ser compatible con otras normas de gestión. Como un estándar internacional de gestión ambiental, que es la ISO 1400. La ISO 9001, elaborada para determinar requisitos para un sistema de gestión de calidad. Y la ISO 20000, que es de gestión de servicios BTI. Aquí tenemos, entonces aquí les vemos un diagrama. El enlace se los voy a dejar ahorita de esta academia, de la 27001. Que tiene que ver con todos los elementos y pasos que debemos de tener en cuenta para implementar la norma ISO 27001. 2013, que es la versión vigente. En la clase anterior, habíamos visto en ITIL cómo se relacionan ISO, COVID y ITIL. Como un marco común que brinda una estructura sólida, lógica de ayuda a cada empresa para explotar mejor sus propios procesos y dinámicas. La flexibilidad, pues se puede adaptar varias de ellas en paralelo. La base de conocimiento, porque permite el aprovechamiento de la base de conocimiento para cumplir con expectativas de los clientes. Los niveles de servicio, pues definen parámetros de penetración y cumplimiento de cada proceso de cara a sus clientes. Y la adaptabilidad, que evolucionan y se adaptan al ritmo de las tendencias actuales. Como elementos positivos, dentro de los criterios de comparación es que funcionan para pequeñas y medianas empresas. Mejoran los procesos de producción y distribución de productos. Se centra en los procesos organizativos y procedimientos competitivos. Consiguen mejoras en corto plazo y resultados visibles. Reducen costos como el resultado del consumo consciente de materias primas. Incrementa la productividad y la calidad. Mejora la adaptación de los procesos de los avances tecnológicos. Y elimina las redundancias. Como aspectos negativos están que se corre el riesgo de eliminar la perspectiva de interdependencia entre departamentos. Al estandarizar todo, demanda un proceso de cambio para toda la organización. Esto es lo que generalmente genera más obstáculos. El cambio de mentalidad de las personas que llevan mucho tiempo en ella. Ofrece más resistencia al cambio en empresas de tipo conservador o familiar. Y requiere una inversión de tiempo y dinero importante. Aquí entonces vamos a recordar hasta ahora. Entonces teniendo en cuenta. Que ya que hemos de relación que el COVID es un framework creado por ISACA para el manejo de TI y la gobernanza de tecnologías. De mejores prácticas que engloba objetivos de tipo de alto nivel y específicos. Que ayuda a la excelencia operativa. Optimizar servicios. Alcanzar objetivos estratégicos y mantener la información. Incluyendo marcos importantes. Como el ITIL. Que es el conjunto de prácticas. Para el manejo de TI. Que se enfoca en alinear las necesidades del negocio con la de los servicios TI. Que tiene cinco publicaciones. Actualmente está en la versión 5. Y describe las tareas, procesos y listas de chequeo. El COVID, por lo tanto, se basa en principios como son satisfacer las necesidades de los interesados. Cubrir la empresa de extremo a extremo. Aplicar un solo marco integrado. Posibilitar un enfoque histórico. Y separar el gobierno de la gestión. Tiene unos dominios que son planear y organizar. Adquirir e implementar. Entregar y dar soporte. Monitorear y evaluar. Si comparamos con esto. Con lo que vimos de la ISO. Es el ciclo HPVA. Es un conjunto de control y auditoría de sistemas de información. Entonces se articula perfectamente. Por eso ya cuando vimos COVID. Que entonces el COVID sería como la mamá. Y las otras normas se pueden integrar a ella. Porque el COVID es un marco de trabajo para el gobierno de TI. Que se enfoca en un alineamiento estratégico. Una gestión de riesgos. Aquí es donde entra la ISO 27000. Enfocada a seguridad informática. La medición del desempeño. La entrega de valor. La gestión de recursos. El COVID tiene unos modelos. De maduras divididos. Que son. Primero. Es que no existe. El uno. Es que apenas está en una etapa inicial. Va a comenzar. El dos. Es repetible. Pero intuitivo. Se hizo a partir de. De prueba y error. O de la experimentación. El tercero. Es un proceso ya definido. El cuarto. Que es administrado y deseable. Y quinto. Que es optimizado. Hasta aquí entonces. Hemos visto. Entonces tenemos esta actividad práctica. Entonces la idea es que ustedes ingresen al siguiente enlace. donde vamos a ver una herramienta gratis del análisis de la brecha digital para ISO 27000. Entonces consiste en un cuestionario que realiza unas preguntas respecto a la empresa. donde ustedes la pueden aplicar en la que hicieron benchmarking tecnológico y que identificaron buenas prácticas. Para aplicar a esa empresa seleccionada. Entonces el responder ese cuestionario a partir de lo que ustedes identificaron de ahí. Al aplicar esta misma herramienta después a la empresa en la cual ustedes propusieron el modelo COVID. Esa es como la sugerencia de esta actividad. Les dejo aquí también el enlace. Si desean descargar el paquete de documentos para la implementación simple y fácil de la norma ISO 27001. Pueden acceder a este enlace donde van a encontrar una serie de recursos. Muchas gracias. Un cordial saludo. Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Lo sentí.